Música Hace tiempo que no escuchaba ese sonido 3 3 Aja 2 2 3 3 2 2 Que buenos tiempos cuando me metia a mi amanecidota Te de puta te hablo de hace 6 meses ¿Cuál soy? Me voy a hacer creo el El Dragon Knight Y ahora a recordar lo que se le compraba a este pendeja No, no recuerdo que se le compraba a este mail A ver, a ver, que se le compraba Ah, esa porquería le compraba a este mail Pero para comenzar ¿Qué se le compra? No recuerdo Voy a comprar el stick pero no Me gaste todo mi dinero ahí Me dio un ward, me dio un ward A que pro que soy La pausen y cuando ponga F9 para despausar se me para la grabación A ver este mail me va a quitar todo el farm Mira, si que esta el Bristol acá abajo Voy a ir abajo porque tengo la varita Pero este pendeja puede meter su espina, toda esa pendejada Vamos a saludar ya Chicos que tal, buenas, no se si alguien me responde ya Mira, este Actuí que le salgo tranquilo Osea, tan puro es que me insulten Tampoco vale insultarme de esa manera O voy a sacar mi aliento de Drago porque la verdad es que estoy Voy a ser la de Sasuke, la de Katun Katun, bola de fuego Señor, media más, mañana lo voy a pagar Señor Le voy a pagar mañana, mi amado va a venir Mi amado no conoce Nadie me habla, quiero que me dice avión Te van a matar pendeja Te van a comenzar recién la van a matar este mes Mames, agarraste la runa que sea Cuanta estupidez Ve y no me va a pendeja Y aquí si me lo doy, le doy 30 Le doy 30, le doy 30 Quiero que me digan algo Te he caído pendejada para que me digan algo Y hay 10 minutos, le doy 20 Última oferta, me estoy arriesgando Jajaja 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 Lo van a matar este huevón A mi también Señor, por su culpa ataca a mis en cabinero en el Dota No estoy perdiendo mi respeto Ya estoy bien huevón No tengo que soportarle a darle mi... Otro está bien mal, no causa De esa manera a mi A mi persona, a mi isla A tener Skyward, no? Quité a mierda, dice Ya, Señor, 5 minutos más A comidote en una Jajaja A comidote en una Mañana la va a pagar 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 Deme un guate, deme un guate picante Pipícate, natural no Señor, le cuento a su esposo Ya la vi a usted, Señor Cabinero inicio, dice Ayer la vi como el señor El señor del costado, el de Play Le va a decir a su esposo Jajaja, está aquí creando la novela Y los pendejos se la creen Papi si puedes curarme, te doy mango No es que pido ni mierda No es que pido ni mierda Mamá, suele Estoy concentrado para Para este, a lavar un mango A lavar un mango Toma, conchete No lo puedo usar Si no pasa Pásame el mango Lo corto con mi cuchito y la mitad Mas idiota Pero te comes la parte de la pepa Porque mira, me hace esa parte Mas idiota Jajaja Ya está, ya no me quita la silla Pero tampoco me falta el respeto Mas idiota Agua, eso es chida, laịz No se den ni mierda Jajajajaja Ah, na, está mal Es que me riega lo bueno que estoy diciendo Me niega, me niega Uy los caba muy feo ¿Porqué? Porque, le quedo un clip Pega papi, pega, pega, pega No hablo, hablamos, hablamos ¡Hablamos, jalo, jalo! ¡Uy! Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! Bien, 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 bien Señor, cuando yo me haga profesional cuando gané como mire que le voy a comprar todo su... Otro interné lo voy a comprar, pero déjame un rato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Madre mierda ¡Tambá mal! ¡Ja, ja, ja, ja! Otro interné le voy a comprar para que te deje en 5 minutos mas pequeñolotas ando a estudiar basura voy a traerle mango tengo un tango este pendejo no traje nada te deje mango en la base anda coge no lo traje porque me pesaba aparte volia a la bebera mas idiota el manguito huele con una plantita huele a esta de pravia o que es esto? o esta bien mal para farmiar a mis clips asi o van a romper este abajo ya convenci a la señora para que cabrala el toque para que me bota pausé para que se la crean lo que pasa es que cuando pauso se me para la grabacion porque es la misma tecla mas mierda no he cristiado nada que basura corre huele 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 anda huele huele que simple ven al santuario vamos 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 a rezar al santuario oremos oremos hermanos oremos smash versículo 15 que dice pega pega confia dice pega pega confia el brister no le asusta en nada uno lo intenta gankear asi mas este mas avisado ese brister no? cae de risa como de brister casi saco brister ya en realidad estaba pensando sacar al brister voy a soñarlo nomas voy a sacar el estumpo a cagarle al brister no? porque si no 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 se como mas este matarlo tengo que soñarlo y atacarlo cara a cara porque este pendejo se pega por la espalda no hace nada lo bueno es que me esta cargando a mi varita brister cada rato no puedo usar este pendejo ahí metelo de la opi no te deje de la opi no te deje de la opi no te deje de la opi no tengo botas huevon matalo huevon matalo me salvaste huevon me salvaste huevon me salvaste te debo china mas idiota te debo china te debo china te la voy a sacar la botas minuto 8 no tengo botas que es esto no la voy a sacar mi botas esta y ya recien voy a empezar a sacar mi brazalete de mordigan no tengo bot no tengo tp huevon te cago o llevo un heal no? o que chevere y no muerto ninguna vez tamas pro sal peba sofia me mete todo su combo como que me va a matar no? que pasa rapi? porque me metes todo tu combo? no respeta ya no? me va a matar con la tontería si me va a matar al final mata 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 remata 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 tanta vida baja este pendejo con mi ultimo creo que me regenero vida osea si estoy en modo dragon me regenero mas vida que de lo normal ah no es mi telesero el que me regenera la vida creo si regeneracion de vida puta este era no recordaba ya era para sacar esta porqueria que es un puntito para que me regenere mi vida es como tener tango por siempre creo eso es lo malo que me espera para el santuario otros no esperan esta va mal jaja asi si se fue de p la comunidad de dota ha mejorado estos ultimos años subo 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 corre papi corre 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 no mames que se va a ir busquenos mas no mames que se va a ir busquenos mas ahhh esta porqueria tiene como a beleno dale 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 AAAA triple asesinato weon que pro concha subida que pro weon acabo de ser consciente que yo tenia un ward que me dio el shaman cuando comenzamos la partida no para del equipo que no se donde ponerlo en realidad pero tenia toda la partida mas mierda Le quitamos ulti, le quitamos ulti, le quitamos ulti Le quitamos ulti, le metemos dragón ahorita Bien, 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 ¿dónde el otro? Mataron al Spectre Bien, la mataron también, cae, cae, cae Torre, cae Torre Ahora así si da ganas, fe O sea, a veces así si da ganas de echar, fe Cae, 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 cae Cae todo, cae todo, cae todo ¿Para que le metes a verlo si tiene ulti, un huevones este, no? Hay que ser cobofudo también, hay que ser cobofudo Avivate, pe, avivate, avivate Yo voy a romper, nomás Ya que se suicida este, yo voy a romper, nomás Ta madre Muere, basura Rompe, rompe barraca, nomás Lo gay, lo gay, lo gay Ta hablamos, ya hablamos No jalo, no jalo, no jalo, no jalo Ta, casi muero, eh Ya que rompimos las dos barracas Rompimos las dos barracas No mamá, uy, casi muero Ellas todavía no nos han roto ninguna barraca En realidad, eh O sea que en teoría tenemos vendata ahora mismo De lo que estábamos jodidos Nos han roto abajo también, jeje Hemos roto abajo, hemos roto abajo al medio En falta de arriba, no me ganamos Que mierda, ¿cómo estamos ganando? ¿O solamente queda un pato? Todos, todos, todos muertos En realidad, si es que ellos lo hacen bien y entran rápido Podrían, podrían ganarlas en cualquier momento Pero parece que son noobs, son que verga Somos un capeta, no esperen mucho, somos heraldos Ven, ven, rompe, 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 rompe Oh! Ta madre Ah, están entrando, huevón No, 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 no Este, este, este es verdad Tanice porque me timé cabello Pausarlo pero no lo son todas Necesito la partida Por la huevo, no lo compro si, no Ta bien, bien, bien Que enorme, que enorme, que enorme Ta bien huevón este Ta bien mal aquí, no? Ta bien malo me parece Corre, 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 corre Casi me matan, casi me matan Vi la muerte de cerca En mi casa Pega, pega Pega, pega, confía Está yo sin dragón Me la juego, me la juego por el pin AHHHHH Corre wey Siempre me cae todo a mi Porque siempre tengo que sacrificarme Yo Que mi muerte no haya sido en vano Por la wey Los rompan todos, falta una, malo mames La matan No dejen que rompan Ya la cagaron La cagaron bien feo Yo no tengo para revivir Yo también la cae Yo me sacrificique por el equipo Pero si no moría yo, moríamos todos La mataron La perdimos Por esto perdimos La perdimos Tienen que romper todo esto, estamos muertos Pero no creo que ha ganado este mes O si No lo vamos a pagar nada Jajaja 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 Acabamos de sacar Megas No son Lo digamos así si vamos a ganar Que ver con esta partida Llevamos una hora de partida No las voy a engañar Ya me aburrí Ya quiero irme a dormir Ya son las 3 de la mañana Que ver Pero creo que por esto Dejé de jugar Dota Las partidas son demasiadas largas en realidad Estos mes, o sea El otro equipo tenía hace no sé Hace más de media hora tenía para terminar la partida No mames, son los Kripsons que ganan Nosotros no vamos a ganar Si no vamos a ganar los Kripsons No, madre Este chino hace nada, está parado Vamos a ganar los Kripsons Que verga No van a matar a este chino Pobrecito Vamos a ganar los Kripsons Ganen, meche, meche Está que hace vayas, si te quiera romper esto Pendejada, puta, report Krips, please Kripss noobs Puta, ganaron los Kripss al final Que verga GG comen Krips, vamos a poner GG Comen Krips Más mierda, está que pazuda Mira cuánto, cuánto merda tenía Era para que flote así, para que hace por qué no hacer daño A los Krips, no Está, me arreglaron porquería Está por fin, muy larga la partida de Dotan A la firme, en este aspecto, si prefiero League of Legends Porque League of Legends es mucho más corta la partida Pero bueno Chicos, espero que les haya gustado Habré cortado solamente un chingo la partida Dura más de una hora, pero verán muy poco Espero mucho que les haya gustado Life, word, words, comment Y nos vemos en el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!